Yo soy hoy una especie de director del zoológico que depende del director general que es Emilio Dicci que es quien finalmente me va a dar la aposta del zoológico, amo el zoológico, amo lo que hago soy un veterinario que ama a los animales y a su lugar de trabajo tiene una historia, un triángulo amoroso ahí entre el personaje que hace Loli y el personaje que hace Luciana Salazar y además ayuda a descubrir esta red de tráfico de animales que hablan así que bueno, está en toda la película, muy divertido, personaje bueno, muy tierno toda la película es muy tierna, es muy divertida pero es muy tierna y la verdad que además la gente agradece el tema que es Argentina los padres que hablan su idioma, para los chicos es muy importante ver una película en castellano en argentino con su propia idiosincrasia en un lugar como el zoológico que es tan querido y tan conocido y bueno, ya me pasó con Meteor, hace dos años que la gente agradeció mucho la familia argentina, una película para chicos de Argentina y este es el caso, la verdad que contento de este estreno trabajar en el zoológico es hermoso, el ámbito es divino imaginate que uno se crió, fue chiquito con los papás, después fue con el colegio después llegó a sus hijos, la verdad que trabajar en el zoológico un ámbito lleno de verde, animales, es poco común, hermoso, agradecido además nos tocó en abrir unos días hermosísimos, de lindos tiempos, lindos días, sin frío era hermoso, era muy lindo trabajar en el zoológico, fue una experiencia muy muy linda y yo tuve que darle de comer a la jirafa, a un par de cabras y demás y fue muy lindo, fue muy divertido, los animales son hermosos, son especiales y fue un placer, toda la filmación fue un enorme placer lo que tiene maravilloso la película a nivel producción, lo que han hecho con los animales digitalmente como hablan, es increíble lo bien hecho que está y la verdad es sorprendente, sorprendente para nosotros como actores y creo que al público le va a encantar, va a ser una verdadera sorpresa una película muy bien hecha, no por nada está Argentina Sonofilm, Disney y Telefe ¡Gracias!